Momento de los propósitos de año nuevo de estos cuatro, los mal llamados grandes, los populares de nuestro país. Profesor Mario Carrillo, usted va a fungir de Rey Mago. ¿Quién prefiere ser? Melchor, Baltasar o Gaspar. Yo prefiero dirigir cualquiera de estos hermano en vez de buscarle... Nos olvidamos del incienso de la mirra y el camello. Muy bien. Sí, señor. ¿Cuál es el propósito de año nuevo de las chivas rayadas del Guadalajara? De las chivas de Guadalajara, sorprender a propios y extraños. Por sorprender a propios y extraños, porque nos tiene que sorprender a todos. Ya no podemos esperar que vamos a calificar, que nos ilusione el campeonato. Nos tiene que sorprender. ¿Sorprender? Sí, sorprender. ¿Sorprender podría ser que en dos fechas saquen también a Cardoso? No, sorprender es que califique y que llegue a la final y que juegue lo mejor posible. Eso esperamos, sorprender. Voy con mis otros Reyes Magos. Sí, señor. Allá, en la mesa. Profes, Ricardo. Me gustó el término, pero yo soy... Por eso me hice negativo, pero creo que nos va a sorprender para mal. Para mal. No como cree Mario para bien. Ok. Paco. Sí, también me gustó. Me gustó lo que dice Mario. Sí, sorprender, evidentemente, para bien. Y es sabio. Yo no tengo, no sé si evidente, sigo sin encontrar muchos argumentos de los cuales agarrarme para esperar una sorpresa positiva de Chivas. Y creo que por increíble que parezca, todavía se podrían hacer peor las cosas. Profesor Mario Carrillo, ¿está preparado para lo que sigue? Sí. Pumas. Pumas. Pumas tiene que ser ya finalista. Ponle, por favor, finalista. Finalista. Sí, la Universidad de México tiene que ser finalista. Ha tenido destellos de un gran equipo. Juega bien. Ya pasó a semifinales. Le falta la consistencia de un finalista que nos acostumbre a ganar. ¿Y con Patiño serán finalistas? Sí, lo espero. ¿Y con la tecnocracia neoliberal y tamita serán también? Sí, también. Perfecto, muy bien. Compañeros, si fieles no concuerdan. Basta. Mira, yo quiero ver a Pumas ahora con Veracruz. Quiero ver sus primeros dos partidos. A ver cómo regresan en lo anímico, sobre todo. En lo anímico. Eso es fundamental. Claro. Porque además en el fútbol mexicano, Álvaro, en las primeras cinco o seis fechas, ya está prácticamente el 80% de lo que va a ser el resto del torneo. Esa es una declaración contundente. Sí, los Pumas que fueron vapuleados siete por dos en el Global por el América. Ricardo Puch. A mí me hubiera gustado más algo así como confirmación. En algunas ideas concuerdo con Mario. Creo que es un proyecto que tiene que terminarse de consolidar en primera división. Hubo cosas muy interesantes. Yo sí me quedo con algunos de esos futbolistas que aparecieron. Pumas tiene que confirmar la apuesta a la cantera, el regreso a las bases de la universidad que se habían perdido. No va a ser fácil. Es una apuesta arriesgada para Pumas, pero le funcionó. Pumas estuvo metido entre los tres primeros lugares. Más allá de lo que terminó pasando en esa serie contra América, Pumas, para las expectativas y lo que tenía de potencial, este sí hizo un muy buen torneo. Un buen torneo. Bueno. Muy bien. Ahí va. Cruz Azul, profesor Mario Carrillo. Cruz Azul. Cruz Azul, el título. El título. Por favor, el título. Título. Que no ganen la Copa, que no sean superlíderes, no. El título. Yo prefiero que guardaron estructura, buenas contrataciones, que ganen, que sean el equipo grande, que no queden superlíderes, que no ganen el campeonato de Copa, que ganen el título de liga. ¿Va a ganar, señores? Yo veo a Mario hoy magistral. Sí, sí, sí. Lo que está diciendo, así en pocas palabras, muy contundente, por supuesto, para Cruz Azul, lo único que interesa es el título. Nada más de liga. Sí, sí, es difícil otra cosa. No puede haber otro propósito de Cruz Azul. Tampoco se gastaron casi 80 millones de dólares para otra cosa que no sea esa, ¿no? Ok. Nada más, si llegan a la final, profesor Mario Carrillo, yo espero que Cruz Azul sí se presente. ¿Y cambias de equipo? Sí se presenta. ¿No, no, no. ¿Te vuelves a regresar? No, no, no. Yo cumplo mi palabra. Cumplo mi palabra. Eso, le vas a la América y está, pero te regresa Cruz Azul. ¿Usted no me quiere en el América? No, no, no te veo, no te veo. No te veo. Usted le va a los Pumas, a la América, al Cruz Azul. Le voy a todos, hermano. Le voy al fútbol. Esta es quizá la más difícil, profesor Mario. Es la más fácil. ¿Usted no quería que la América fuera campeón? Ah, no, sí quería. Me acordé que sí quería, sí quería. Es igual, para mí. América. Es lo único que esperas de la América, pero ponle, por favor, bicampeonato. ¡Oh! Mario quiere campeón a las cuatro. Mario, espectacular. En verdad, en verdad, fue lo que pensé. No hay otra cosa más que el bicampeonato. Fue lo que pensé. Es lo único que el americano puede aspirar. Bicampeón. Y si le hubieras dejado más espacio, pero bueno, ya no. Viene brillante hoy el profesor Carrillo. Bicampeón. Pero entre América y Cruz Azul, ¿quién quedará? Ahí no sé. ¿Señores? ¿América? Sí, sí, sí. No, no, bicampeón. Bicampeón. Sí, sí. Bicampeón. O sea que estos, tache. Muy bien. Ahí está. ¿Por qué los tachaste, compañero? Bueno. Porque, para que no opaquen esto. El bicampeón. Inicia el clausura 2019. Ay, se va a poner esto bueno y sabroso. ¿Cómo extrañaba yo nuestro fútbol, eh?